Hola amigos, aquí estoy de nuevo compartiéndoles en esta mañana este jardincito que ya estamos a mediados de otoño y pues aquí está todavía lleno de flores y mariposas. Hoy estamos a 10 de noviembre, está haciendo mucho viento y está un poquito nublado y esto es lo que queda aquí en este jardincito. Este jardín lo hice este año, todas estas plantas que están aquí son nuevas y vamos a ver qué es lo que queda para el siguiente año. Ya quité los geranios que tenía allá arriba sobre los troncos, esos ya los guardé en el invernadero. También las de aquí ya las guardé, ya solamente quedó la llanta con este rocío. Este rosal ya tiene días dando flores, desde que pasó el calor empezó a florecer y miren qué bonitas flores está dando. Están bien bonitas y tienen un aroma bien, bien bonito. Miren las vincas, esas todavía siguen bien llenas de flores. Miren esta planta ya está bien marchita, pero toda esta de aquí es semilla. Voy a recoger un poco de semilla y la voy a guardar y la demás pues hay para que nazca primeramente Dios en primavera. Y miren esta maceta de este graptocedum bronce. Este el año pasado lo dejé como hasta los 20 grados Fahrenheit afuera y resistió bien. Así es de que ahí lo voy a dejar a ver qué tanto aguanto y como quiera también ya tengo otras macetas adentro. Y miren este tamaño de chapulín, qué enorme está. Estos se comen de dos por tres las plantas. Miren. Está bien enorme, se los voy a llevar ahorita a las gallinas. Miren esta maceta como está bien grande, está en un... En una cubeta de 20 litros. Así es de que está muy pesada para moverla y a este se le caen muchas hojitas cuando la cambia uno de lugar. Así es que también aquí la voy a dejar. Si no está tan fuerte este invierno creo que sí va a sobrevivir, pero si no, pues igual ni modo. Ya tengo más propagaciones. No puedo guardar tanta planta. Ya tengo el invernadero bien lleno y adentro en el interior también. Así es de que estas aquí las voy a dejar. Y miren este rosal blanco que lo hice de un retoñito que le corté al rosal blanco que tengo en la parte de enfrente. Aquí está bien, qué bonita flor tiene. Aquí anda todavía una mariposita que están bien mansitas. Estas a veces casi se me paran aquí cuando ando entre las plantas. Hay veces que ya cuando acuerdo ya se me andan parando en los brazos o en la cabeza. Ya me conocen yo creo. Ya no me tienen miedo ya. Aunque me les arrime no se van. Miren, aquí les voy a enseñar algunos chayotes que empezó a dar apenas esta planta. Estos son los primeros. Y pues ya va a llegar el frío. Estos se los voy a cortar. Nada más son estos dos que ya están más grandecitos. Ya casi están listos. Pero como falta todavía una semana para que llegue la primera helada. Ahí los voy a dejar a ver qué tanto más crecen. Y pues siento porque todos estos que están más pequeñitos. Pues se van a helar. Es que aquí los chayotes en el tiempo del calor. Miren, aquí está este otro chiquito. Tiene muchos chiquitos, miren. Cómo trae ahí. Miren. Ahí están. Pero. Este es el segundo año que tengo esta planta de chayote. Y en el tiempo del calor no da. Yo creo que a esta planta no le gusta tanto calor. Miren aquí cómo vienen todos en esta ramita. Trae bastantes. Yo quisiera que no llegara pronto el frío para que alcanzaran a crecer. Pero pues sabe. Solo Dios. Y lo que he mirado es. Que en el tiempo del calor no florece. Esta empieza a florecer. Hasta que baja el tiempo del calor. Ya saliendo del verano. Es cuando empieza a florecer. Y miren cómo viene con flores. Yo pienso que. Es en verano no florece por tan fuerte que es el calor aquí. A ver qué alcanzamos a cosechar. Ya como quiera se me quitó la curiosidad de saber si sí se daban aquí. Y ahora sé que sí se dan. Nada más es que el tiempo del frío nos dé chancita. De que no llegue tan fuerte para poder cosechar. Pero miren todo eso. Creció hasta allá. Todo el árbol. No más que ya últimamente. Las ardillas lo han estado cortando. Mucho las ramas. Pero por donde quiera. Se vinieron las guías. Y miren. Aquí en esta rama. Cómo. Miren aquí se enredó esta guía. En este rosal. Y aquí está dando. Sus florecitas. Todas las guías traen bien muchas flores. Aquí tengo más planta de rocío. Esta es la de color rojo. Esta aquí la tengo directo en el suelo. Pues vamos a ver qué tanto resiste el frío. Y miren esa. Esa creo que es una salvia. Esa salvia qué bonito. Está floreciendo. También los que ya empezaron a florecer. Son los. Son estos trebles. Miren qué bonita. Ya está floreciendo. Y ya andan ahí las abejas. Esta. En el tiempo del frío. Es la que florece. En el verano. Se mueren. Pero ahorita. Ya con lo fresco. Empiezan a retoñar. Y empiezan a florecer. Es lo. Lo que se da aquí en este tiempo. Eso es lo que se da ahorita. En el tiempo fresco. Y es lo que también atrae las abejas. Miren. Ahí andan. Estas. Cineas. Ya son. Nuevas. Que salieron de semilla. Las que planté en primavera. Florecieron y asemillaron. Y las semillas que se cayeron. Aquí volvieron a salir. Miren. Aquí hay plantas nuevas. Que están saliendo. Todas estas también. Nacieron hasta acá. Por fuera del. Huerto. Acá salieron algunas. Y también. De aquí. Todas estas. Voy a recoger semillas. Para. Guardar y sembrar en la. En la siguiente primavera. Pues bueno amigos. Así es. Como está. Este jardincito. Ahorita en. En otoño. Ya casi. Llegando el invierno. Miren. Ya los árboles. Casi acabaron de tirar. Todas las hojas. Descidete mariposita. Aquí. Me despido. Con esta hermosura. Cineas. Y disfrutando. De la mariposa. Que anda aquí. Diles bye. Diles adiós. Bueno. Esto es todo. Por el día de hoy. Muchas gracias. Por acompañarme. Y los espero. En el siguiente. Adiós.